Perfecto, perfecto. Lo voy a decir ahora. Bien, es importante. Seguimos nosotros en lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Parece ser que el presidente de la República no tiene gente que usa el cerebro a su alrededor. Gente de los diferentes ministerios. Desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Ministerio de Planificación y Desarrollo, desde los cuerpos que toman medidas de seguridad, cuerpos castrense, porque si se ha producido una limitación en la libertad de tránsito y en la garantía individual, libertad de las personas, para no poder aglomerarse en los lugares, ha tenido que establecerse un protocolo. No hay protocolo. Por eso la boda en La Vega, en Jarabacoa, con 91 personas y con la presencia de casi todas las autoridades de La Vega, porque el dueño de eso, nadie quiere decirlo, su invitado, a lo mejor su hija, el dueño de Mayaya, aquel hombre que yo presenté de la gran compañía de vehículos, que él estaba circulando sin permiso, borracho. No, usted sabe quién soy yo, porque a mí yo soy amigo de fulano, porque en general lo dejaba que sea, porque a mí ni siquiera tenía permiso, pero borracho. Y tuvieron que llevárselo para poder protegerle su propia vida. Entonces, ¿cómo es posible que no se hayan establecido protocolos todavía? Usted sabe por qué aquí la cosa no funciona, porque el Ministerio de Salud Pública debió establecer un protocolo que dijese. Están limitadas las reuniones a 15 personas. Usted tiene una boda. Usted tiene que decirle a su gente, a lo que usted quiere, miren, estamos limitados a 15 personas, guardando 2 metros de distancia. Es un protocolo inquebrantable. Si eso se interrumpe, va a venir aquí, a través del Ministerio de Salud Pública, que no debe conceder un permiso, porque sucede que Salud Pública le concede un permiso, pero detrás viene entonces la policía, porque la policía no fue notificada, porque Interior y Policía lo que funciona es como un departamento de botellas. Y la preocupación de Chubá, que son las carreras, que está muy bien, que se siguen haciendo como quiera, y no ha hecho nada, porque es que no saben de eso. Aquí ponen gente por política, no por su capacidad, y porque esa gente reúne el perfil para estar ahí. ¿Quién debe estar dirigiendo, por ejemplo, Interior y Policía? Un abogado con especialidad en materia criminal y que tenga, sobre todo, ojalá fuese un militar, pero han querido supeditar el poder civil, como debe estar al poder militar, para que sea respetado. El que está ahí en Interior y Policía no es respetado, porque un general dice, yo soy general, yo no voy a respetar a un civil. Aunque la autoridad máxima es un civil, que es el presidente de la República, y comienza por ahí el problema. Entonces, a esa boda que yo voy a presentar más adelante, en Jarabacoa, por la influencia, ¿quiénes estaban ahí? Ahí no se dijo nada de eso, porque es hija de un millonario, de una persona influyente de la provincia de La Vega, en Jarabacoa, en un restaurante de lujo. Ah, por ahí estaban las autoridades principales de La Vega, del Ministerio de Salud Pública, de la Policía, diputados, senadores, e interrumpieron, llegaron para interrumpir la boda. ¿Por qué? Porque no hay protocolos. Hay una reunión en el gabinete desde que Leónel comenzó a salir con su grupo de políticos y demás, y hacer mítines, y salió todo el mundo, todo el mundo está reuniendo el Obárico, el Madón, y esto es un caos. Porque no hay protocolo. La policía debía tener un protocolo a seguir. Una hora dada a la presidencia. No se permite, aunque esté senador, síndico, diputado, quien sea, estar primero en la salud del pueblo. Que se viole el protocolo establecido por salud pública. Pero ya que no se respeta, pues el presidente va a establecer un protocolo para que se alegre una boda, para que se haga una reunión social. Y no debieron estar operando por el turismo, bares y restaurantes, porque el dominicano se reúne ahí para beber mucho romo, no alcohol. Entonces estamos para atrás otra vez. La gente se enfrenaba. Ustedes, amables televidentes, han salido como yo. Faltando media hora. No se los recomiendo. Ayer, por donde yo vivo, que vivo en las urbanizaciones más apartadas de la ciudad, donde ha crecido y donde están todas las urbanizaciones más acomodadas, lamentablemente, lamentablemente, llenos de vehículos. ¿Usted sabe dónde llegaba el tapón? El tapón llegaba a la entrada de San Francisco, de Marcovío, Totita Duarte, faltando media hora. Cuatro guaguas de la policía van a poder meter presos a tres mil personas que andan circulando el vehículo en la calle. Yo vivo prácticamente a tres cuadros de una farmacia y no podía entrar de la cantidad de vehículos. Y estaba una ambulancia atrapada que no podía circular y un aguado de la policía acerque. Porque el dominicano nos respeta. Entonces eso impone, si sigue ese desenfreno, que sea un cierre total en las navidades. ¿Ustedes quieren que no crezca el contagio? Ordena el presidente. Se cierran totalmente bares, restaurantes y está prohibida la circulación desde el día 20 hasta el día primero de vehículos. Y no habrá contagios, pero como la prioridad es que se recupere la economía, el turismo y los dominicanos. Ustedes van a ver una imagen que yo les voy a mostrar de los dominicanos llegando a través del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez y el Aeropuerto Internacional del Cibao. ¿Qué protocolo? Llenó más de 500 personas en el de Santiago y más de 2.000 personas aglomeradas sin ningún tipo de protocolo y ya no le siguen ni pruebas ni nada. Sálvese quien pueda porque la prioridad es la economía. Si hubiésemos tenido protocolos, si hubiese estado respetando, no teníamos el rebrón. Por eso, antes de la vieja que tuvo el contagio colectivo con el italiano, una periodista dijo no, pero ella vino en abril. Yo estaba en enero desde diciembre del año pasado y yo vine con el COVID, pero nadie revisó eso y ella contagió a todo el mundo en el avión porque no hay protocolos y no se respetan. Entonces el presidente no tiene gente que le ayude porque todos van a figureos, ruedas de prensa y a búsqueda. No hay gente que piense ahí. Deben establecerse límites. Si estuvieran claros los protocolos en esa boda con todas las autoridades de La Vega, no hubiesen estado todas las autoridades. Tuvo que ir un policía y yo le voy a presentar un video donde la misma novia le dice que usted conoce en general la gente que estamos aquí. Usted ha estado aquí. Usted es amigo nuestro. Sabemos que usted está siendo cumplido el deber pero usted sabe quiénes somos nosotros. Como quien dice y él choca la manita y todo. Dicen eso, la vergüenza porque el militar está ahí haciendo cumplir la orden contra de su voluntad y de 91 personas que había tuvo que llevarse 70 y al final la invitada suspendida la voz de una vergüenza total porque no hay protocolo si esas personas lo hubiesen dicho desde el principio se van a abrir las actividades sociales una boda limitada a 15 personas a 2.000 metros. Una reunión social cuando se trate con mi ministro yo solamente me voy a reunir con 10 de mi ministro para que yo de ejemplo en el palacio con los 10 principales y las reuniones a nivel familiar no están limitadas pero si usted lo hace en el marco de su casa si usted lo hace en la galería de su casa y usted pasa de 5 invitados van todos presos con todo y familia hay que hacerlo así pero no hay protocolo y por eso la gente se mezcla y si usted sale aquí un país de bebedores de gente ignorante usted me escuche aquí por esta urbanización yo le he dicho 100.000 veces ahora por suerte tenemos un general que está trabajando se lo vamos a comunicar un reguero de jodedores andando levantando vehículos borrachos porque este país lo dañaron dos nuevas clases sociales este es el único país en el que la corrupción ha generado dos nuevas clases sociales la clase política que es una nueva clase social que se ha enriquecido más desde los ricos tradicionales que fundaron la república hasta la fecha en los últimos 30 años de los gobiernos perereísticos reformistas y perereísticos y el narcotráfico porque ustedes creen que New York hoy de Blasio está diciendo cierre total por 15 días Alemania cierre total Holanda cierre total Europa cierre total porque abrieron cometieron ese error porque vuelvo a repetir no están los protocolos establecidos para el distanciamiento y la cantidad ya de personas para las reuniones y por eso la policía saturada por eso ustedes ven que los policías van encojonados los sitios porque primero tenemos tampoco ellos están cubriéndole y salvándole la vida y le entran a pedrados cuando llegan a los barrios y a tiros porque aquí ustedes saben que hay barrios y lugares controlados por el narcotráfico la droga y la delincuencia yo no presenté aquí los videos cuando tuvieron que salir de de Cristo Rey de Capotillo y de Gualey la policía porque un grupo de tipo armado eso salió en el mundo entero eso es lo que estamos vendiendo un país de salvaje donde con cuartos todo se puede donde usted quiere lavar su dinero del narcotráfico vaya a República Dominicana usted quiere lavar su dinero de la narcopodica vaya a República Dominicana porque no hay reglas claras entonces presidente usted es el presidente de este país reúnase establece protocolo con el ministerio de salud pública del interior de policía policía ejército marina de aviación por eso ustedes ven que hay coroneles que se habrán llevado presos que han estado con su familia en parque no hay protocolo estoy aquí 20 familias me estamos tomando en un rato yo le presenté un sujeto le digo no coronel no importa que usted vamos a tener que llevarlo y después ese hombre que está cumpliendo con su deber lo cancela mañana porque tú sabes quién soy yo eso no puede seguir pasando porque no va a parar el COVID aquí no va a parar el COVID aquí no va a parar no va a parar